Zona de aventura señores, aquí estamos, estamos en el océano, hoy vamos a hacer una pesca, vamos a intentar hacer una pesca de mantarraya o de tiburón, vamos a tirar la carnada de ronco, calamares también tenemos, vamos a ver qué sucede señores, Zona de aventura, vamos para el océano hoy a pescar tiburones, nos vemos. Bueno, tenemos una primera carnada, dos roncos, estos fritos son riquísimos, pero están muy chiquitos, los vamos a coger para carnada. Atarraya de 12 pies, hay que saber tirar la atarraya de 12 pies. Tienen un viejo. Tienen un viejo. Tienen los camarones. Sí, sí, hay camarones. Tienen un viejo. Muy bien. Vamos a ver si tenemos mejor suerte ahora. Vamos a dejar para que sobreviva. Vamos a soltarla. Eso es. Vamos a tratar. Vamos a ver señores, camarón con la mano, pesca de sobrevivencia. En una isla desierta, estamos pescando camarón con la mano porque no tenemos un equipo, no tenemos nada. Ahí está señores, camarones con la mano, miren. Y grandes, están buenos. Muy bien señores. Uno más. Tenemos un enchilado. Un enchilado de camarones. Increíble esto, camarón. Esto es increíble señores. Hay uno más jugo ahí. Podemos coger con la mano también. Este no, este se fue. Un agujón. Aquí está señores, miren. Ahí está señores. Ahí va. Ahí está señores. Con la mano. Esto es pesca con la mano. Hoy comemos sí o sí. Hoy comemos sí o sí. Esto es sobrevivencia señores. Aquí estamos. ¿Qué tenemos acá? Una jaiba. Una jaiba. Perfecta. Ahí está señores. Muy bien. Eso es. Ahí está. Me siento el dedo. ¿Pues yo? Sí, si lo cojo con el dedo. Igual que yo. Yo lo cojo con el dedo. Yo creo que me muerda. Uno más. Ya tenemos un enchilado ya. Ahí está señores. Dos otros camarones más. No creen que duele No, lo bueno a mi no me duele Una más para comer señores No hay nada mejor No hay nada mejor que el marisco Esta parte de atrás La carnada es especial Para los peces Con esa vamos a pescar tiburones Acá tenemos una carnada viva Aquí están las varas Para pescar tiburones